Mira, viejita, para que no ande con sus chanclas rotas y pueda caminar sin maltratarse los pies y para que se vea mejor con el vestido que le regalamos. Híjole, Aurelia, me late que mañana va a estar igual de sucio como anda siempre en la calle. Oye, Cipriano, ¿y si la metemos a dormir en uno de los parches del sótano? ¿Y se entera la araña? Cuando sepamos que la viuda negra sale de la cárcel, si es que sale, ya veremos qué hacer con la viejita. Mientras hay que ayudar, ¿sale? Sale, cuata. ¿Qué pasa, Esperanza? Aquella noche, aquella... No puedo. Las cosas me dan vuelta aquí, adentro. No puedo, no. Le ordeno que guarde silencio, señora. ¿No ven que lo que quiere Fernandito de la Vega es hundirme? Yo nunca le correspondí. Ni maltrataba a mi castra. Es un miserable mentiroso. Señorita, no puedo. Fernandito no ha sido un mentiroso nunca. ¡Claro que sí! ¡Cállate! ¡Silencio! Esta mujer sí lo estaba rascabuchando. Mi ahijana me lo contó de hombre a hombre. ¡Vieja cinta, infeliz, mentirosa! Todos nosotros conocemos a Mandito. Y no hay ningún sinvergüenza. La pimpa esta es una sinvergüenza, canalla. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Órdena en la sala o los mando desalojar a todos! Le ruego que se calme, Saraya. Su actitud la perjudica. Es que es una infamia. Es una infamia muy grande. Tranquilice. Infamia es lo que está cometiendo ella. Híjole. Esta es mejor actriz que Betty Davis. Como le dé por hacerse la loca, la declararán inocente. Quizás recurran a eso. Entró muy arrogante y ahora se hace la víctima. La verdad, tío, ya quiero que termine todo esto. Que termine el juicio. ¿A qué fue usted a casa de Soraya Montenegro la noche de los hechos? A ver, Alicia. Estaba desesperada y quería tranquilizarla diciéndole que mi padre iba a ayudarla a salvarla de Soraya. De su custodia y yo también tenía una solución. ¿Cuál era esa solución? Casarme con ella. ¿Sentía usted un afecto especial por la señorita Montalbán? Sí. Sí, amor. Igual que ahorita. ¿Lo vio llegar la acusada? No, señor. ¿En qué momento la acusada agredió a la señorita? ¿A la institutriz y a usted? Cuando me encontró dándole un beso, Alicia. ¿Qué hizo entonces la acusada? A Alicia le pegó y llegó a caerse de su silla de ruedas. Esperanza la golpeó en la cabeza contra la pared. Y a mí me clavó unas tijeras en el brazo con intención de matarme. ¿Quién lo sacó de la casa y lo llevó al hospital? No lo sé, señor, me desmayé. No más preguntas, su señoría. ¿El abogado de la parte acusadora quiere hacerle alguna pregunta al joven? No, su señoría. ¿Y el señor abogado de la defensa? Sí, su señoría. Tiene la palabra. Joven de la vega. ¿Nadie lo ayudó a defender a la señorita Alicia y a su institutriz? ¿A quienes dice que la acusada golpeaba? Sí, señor. Uno de los invitados. ¿Quién fue ese invitado que lo ayudó? ¿Quién? Le pregunté quién lo ayudó. Uno que me llevó hasta la recámara donde estaba Alicia. Dígame su nombre. ¿Quién? Decir al licenciado Armenteros que fue su propio hijo Aldo. Debe decírselo, María. Diga usted el nombre del invitado. No puedo. Recuerde que está bajo juramento. No quiero comprometer a nadie. No puede decirlo porque ese invitado no existe. Porque usted nunca estuvo en la casa de Soraya Montenegro. Licenciado, licenciado, si no hablo es porque... Si yo le dijera de quién se trata... Ruego al declarante que no se dirija en esa forma al señor licenciado. Limítese a contestar el interrogatorio. Disculpe, señor juez. ¿Usted afirmó que estaba dispuesto a casarse con la hijastra de la acusada? Sí, señor. ¿Por amor? ¿O por lástima? Por amor. Usted lo que buscaba en ese matrimonio era quitarle a Soraya Montenegro el cariño de esa joven para herirla. Protesto, su señoría. El abogado de la acusada debe limitarse a la forma usual del interrogatorio. Señor abogado, aténgase al interrogatorio. Disculpe. Es que no comprendo cómo este joven que estaba locamente enamorado de Soraya Montenegro de buenas a primeras termina enamorado de la hijastra de la acusada. Y no me explico cómo el licenciado de la Vega no ha visto claramente las intenciones de su hijo. Hay hijos que engañan a sus padres. El mío no es de esos. ¡Claro, claro! Eso sí es. ¡Cierto! ¡Silencio! Continúa el interrogatorio. De la época en que usted afirma que la acusada lo correspondía, ¿tiene alguna prueba? Digamos, una carta. No, ninguna. ¿Ha tomado usted licor alguna vez? Tomé cuando conocí a Soraya. ¿Ah, quiere usted decir que culpa a Soraya Montenegro de haberlo iniciado en el vicio de licor? Repito, es Soraya Montenegro la culpable de que usted se haya iniciado en el vicio de licor. Mi hijo no quiere contestar. Pero yo sí. Yo acuso a Soraya Montenegro de haber querido iniciar a mi hijo en el vicio de licor y de otras sustancias más peligrosas. Yo acuso a Soraya Montenegro entre otras cosas de querer destruir la vida de mi hijo. ¡Hijo! ¡Hijo! María la del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó María la del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón María la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad